Miren, miren, miren Tipman M4-22, calibre 22 largo Una reproducción de una R Con todo lo que podrías querer En una reproducción de R, completa funcionalidad De todos y cada uno De sus Controles Y Y características Pero perfecto, perfecto, perfecto Un M4, incluso el resorte De la acción se encuentra dentro del De la culata, como si fuese un AR-15 Mira flip-flop Que están en Co-Witness Con una Punto Rojo Hawk Más que suficiente para un rifle En calibre 22 LR Completamente de resina Cañón acanaladito Con compensador La verdad es que Culata retragible Gris, color rojo Llegaron en varios colores Y cosas perfecto Está realmente Muy, muy simpático El rifle Así que Ya saben Miren, cosas buenas que están llegando Cosas simpáticas que están llegando Estos son los cargadores Ahí se llama 22 LR Con este botoncito Sacas el dash cover Así que Este es probablemente tal El cargador Y Eso pues Arma de deporte Semi-automática Para ir a pasarlo Bien Ya saben Chao 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 Chao